Bueno, ayer se le hizo la última propuesta a TECH por parte del gobierno que se encuadraba lo solicitado por ellos en la reunión anterior, se trató de encuadrarse lo más posible a lo que ellos solicitaban, siempre dentro del techo que nos pone la disponibilidad presupuestaria y financiera que tiene la provincia para afrontar los sueldos en el marco de una responsabilidad de pagarlos en tiempo y forma. En ese marco el Ministro hizo un ofrecimiento de 600 pesos al básico en el mes de marzo, sosteniendo la modalidad del adicional remunerativo genéricamente llamado bono en 900 mangos hasta julio, donde se incorporan 600 pesos más al básico, llegando así a un básico de 8.426 pesos de básico y sosteniendo a partir de ahí el adicional remunerativo en 300 pesos hasta el mes de septiembre donde se generaba una nueva reunión, se proponía una nueva reunión para revisar cómo continuaba la discusión salarial en función siempre de los recursos, de la disponibilidad de recursos y de los procesos inflacionarios vigentes en ese momento. Esa propuesta fue rechazada por ATEX e inmediatamente se le reiteró la propuesta como otra alternativa para que ellos de alguna manera reconsideren la propuesta.